Del día de hoy al día quince de este mes, los estamos invitando a que se acerquen a nuestras sedes para llevar a cabo la incorporación, todos nuestros abuelitos, abuelitas, adultos mayores que cumplieron años entre los meses de julio y agosto, que se acerquen. Y los rezagados, ¿a qué nos referimos con rezagados? Si eres adulto mayor, un abuelito, una abuelita que todavía no está en el programa de adultos mayores, que se acerquen. Ahora los invitamos a que visiten la página ubicatumódulo.bienestar.gov.mx y al día de hoy tenemos incorporados un poco más de 179 mil abuelitos y abuelitas. Y recordar que como ya es un derecho, bueno, la meta es que estén en el programa todos los mexicanos, todos los tabasqueños que tengan 65 años cumplidos en adelante. De estos 179 mil adultos mayores que están en el programa, 95 mil ya cobran por medio bancarizado. Tenemos 45 bancos proyectados en el estado, 23 sucursales ya se encuentran hoy en operación.